Marion Jones vuelve al máximo nivel, ya lo hizo el pasado sábado en París. Ha salido como de estampida, vamos a ver su progresión. Ya es primera, va a ganar la prueba, atención al crono, 10'94. Ganó en París con 10'92, confirma que está a un muy alto nivel. Marion Jones vuelve a ganar y es muy importante para ella.